Le recordamos a todos los televidentes nuestras redes sociales, porque en Facebook nos pueden encontrar como Revista Paparazzi Colombia y en Instagram y Twitter nos pueden encontrar como arroba paparazzi colon. Continuamos con mucha más información porque tenemos todos los pormenores de la gran elección de señora Colombia. ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué es la Comuna 13? ¿Cómo también recibes este reconocimiento? Espectacular, son 8 años de sacrificio, soy fitness también en mi departamento, de pronto voy a representar en Megaplex también. Bueno, eso ha sido con mucho sacrificio, 8 años, de 5 de la mañana a 8 de la mañana, todos los días, de lunes a sábado. De verdad que estoy muy contenta, muy orgullosa por todo el trabajo, esto ha sido un gran esfuerzo y me siento feliz porque yo represento a todas las madres, cabezas de hogar, las madres luchadoras. Y aquí estoy para decirles que la belleza no termina a cierta edad y que feliz, le agradezco mucho a Dios primeramente. Bueno, para mi departamento es la primera corona de esta categoría de internacional, entonces yo creo que están felices, lo van a tomar con mucha alegría, todos van a estar muy, muy orgullosos de la corona, de la reina, pero además de las obras que voy a realizar y con la ayuda del concurso, las obras sociales son lo más importante en este concurso.